bueno esta es mi drink modificada vamos a enseñar aquí un poquito las modificaciones que le hemos incluido tenemos aquí a primera vista el botón de reset que con sólo pulsarlo la consola se resetearía cosa que la original como podéis ver no lo trae aparte del acabado a la pintura en color morado y celeste hemos incluido aquí bien con la sombra ahí en esos orificios de ahí tenemos unos leds que chivas lo que es la lectura del hederrón por aquí como podemos ver tenemos leds orientales que ahora lo vamos a ver cuando sentamos la consola salida VGA salida para audio RCA y salida para jack también para micrófono lo que es las cogidas las conexiones originales de la consola las he eliminado aquí con idea de que pondré más para adelante la modificación de la tarjeta sd para poder cargar los juegos en iso y en fin y poco más vamos a encenderlo un poquito para ver la diferencia con la original i ok Bueno, he apagado la luz Para que podamos ver la diferencia En lo que es el tema de LED De luminación La concedora original Como lo podemos ver aquí Es un piloto naranja original Y aquí tenemos la modificada Ahora mismo no tenemos ningún juego metido Asciende el LED en azul El lateral se asciende en azul Como podéis ver Vamos a ponerle A conectarle uno de los mandos Ahí la podéis ver Está encendida Ahí está Si pulsamos el botón de reset Como ya di, bien dicho La consola se resetearía Ahí está Y vamos a meterle un juego para que veamos El tema de la lectura Ahí podemos ver los pilotitos LED Violeta En el momento que se pongan a leer El CD de ROM Se verán como se encinde Le damos al juego Y ahí está leyendo Ahí se puede ver En fin Aparte de estas modificaciones Le hemos cambiado el zócalo De la pila original Puesto que como ya sabéis No se puede volver a soldar Además de hecho ya me han explotado Una pila Y en fin Nada más Tengo previsto Montarle La modificación De la tarjeta SD Como bien he dicho Se la vamos a montar En el zócalo de atrás Que le tengo eliminado al original Y lo que es el tema del mando Creo que lo voy a pintar en el mismo color A juego con la videoconsola Aquí tengo ya el agujerito preparado Para meterle el led en azul cuando está encendido Y la visual memory Le vamos a poner algún tipo de led también Para que ilumine la pantalla Y podamos verla bien en la oscuridad Pues esto es todo de momento Están Noticias Cant graph Peng Por Un 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 Un